o en on demand Mario hizo un noticiero un tiempo y la verdad que no pasó nada él te decía tengo muchos seguidores pero no pasaba nada no entiendo esa dicotomía tiene que ver con los tipos pasa que ahora descubrieron que la faraona es una persona espantosa, horrible mala vil, de lo peor que hay durante años se pasó maltratando a la gente si eras gorda de todo, lo peor en una época reivindicó la pedofilia y está y ojalá que alguien actúe en el juicio estoy mirando la ventana, veo un jardín de infantes veo a uno que me gusta mucho, Tomasito qué lindo día para tener relaciones con un menor de edad y le dieron cámara, chicos le dieron cámara los que le dieron cámara, no sabían esto o les divertía en su momento y ahora es una basura ¿sabés cuál es el tema? entonces, está la faraona quiero decir que a muchos les parecía divertido es un ser espantoso en todo sentido por donde lo mires por donde vos lo quieras mirar es espantoso se metió con todo maltrató a todo el mundo está saliendo la cara oscura de los influencers sí, igual Maratea se quedó sin laburo sí, igual creo que también hay como en todo como en todo medio y como en todo profesional si algunos son profesionales hay que diferenciar el humor que hacen unos el humor que hacen otros si algunos son más talentosos que otros qué llegada tienen a los jóvenes hasta ahora no me nombran no hay ninguno talentoso no, no, yo tampoco veo demasiado no, no, yo te digo habría que ir muy fino me lo voy a destacar la verdad que no veo habría que ir muy fino porque aparte si buscas en el archivo le vas a encontrar cosas a todos porque en esos vivos eternos que han hecho noches enteras medio en pedo tomando una copa de vino han dicho cualquier barbaridad de cualquier persona el tema es que la fascinación del horror se vence cuando vos viste gente que ves por morbo a ver qué barbaridad dice una vez que las dijo todas una vez que vos ves por morbo a alguien por ver qué barbaridad hace una vez que las hizo todas ya no queda nada que mirar y mirás otra cosa y te dedicas a alimentar a tu morbo con otra cosa porque eso ya dio toda la mala leche que podía dar pero ella la faraona lo dejó por escrito con ganas de violarme un pendejo hoy es un buen día para violarme un pendejo quiero decirle habla de John un alumno de 14 años de Budge digo lo dejó por escrito nadie hizo nada se le dio hasta cuándo chicos de verdad hasta cuándo hablo de esto no hablo de todos los influencers para que quede claro hablo puntualmente en este caso de la que llaman la faraona malo por donde se la ve por donde se la ve es un espanto de todo de todo lado todo lado de todo 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 es un espanto todo es un espanto bueno alguien che alguien que va a hacer algo con esto eh todo habla de menores 12 años mirando como chicos de 12 años juegan al fundo ah no es un espanto es un espanto es un espanto bueno ya está ya está se nos traigo el programa ya está si 29 si 29 nos tenemos que ir nos reencontramos mañana un y medio